Que tuvieron que llamar a la policía y entonces le sacaron sus maléticas. Si lo miras así fríamente dices, no tiene ningún sentido. Y de pronto este año el sol empezó a salir otra vez. Tuvo que hasta intervenir la policía para que la situación no se le saliera de las manos. Aunque tienen dos hijos en común, la expareja ha procurado a toda costa no tener ningún tipo de conversación. Y esto se ha evidenciado en algunas imágenes de las veces que ambos han coincidido en los partidos de béisbol de su primogénito. Donde cada uno toma por su lado y ni se voltean a ver. En las últimas horas se ha estado hablando de la presencia de múltiples fanáticos a las afueras de la Casa de la Colombiana en Barcelona. Donde se encontraba realizándole el cumpleaños de los 10 años a su hijo Milán. En unas imágenes que fueron captadas por Telemundo se observa que Piqué llega a este lugar que durante varios años fue su domicilio. El futbolista aparece en su carro. Lo que llamó la atención fue que de un momento a otro aparecen dos mujeres cargando unas maletas que le fueron entregadas al futbolista. Gerard ni siquiera se bajó del auto sino que solamente abrió el baúl para que las pusieran ahí. Ese suceso se dio mientras las autoridades estaban presentes ya que alrededor del lugar estaban varios fanáticos que terminaron protagonizando una bulliciosa situación. Estas imágenes generaron mucho revuelo. Pues muchas personas pensaron que se trata de las últimas pertenencias que le quedan al español en la casa que compartió con la cantante y sus hijos. Mientras que otros aseguran que podrían ser pertenencias de los niños o simplemente maletas vacías para que los niños guardaran su ropa y demás cosas que necesiten en su estadía con el exjugador del Barcelona. En el videoclip se observa a un par de oficiales que llevan a una mujer que tenía su cara completamente cubierta y que aparentemente se dirigía hacia la casa de la colombiana. Por ahora se desconoce su identidad por lo que tampoco se sabe de quién se trata, por qué fue o para qué la necesitaban ahí. Una vez más y cumpliendo el acuerdo legal que firmaron Gerard Piqué y Shakira por la convivencia de sus hijos, el exjugador del Barcelona llegó a casa de la colombiana en Barcelona a buscar a los pequeños. Sin embargo no contaba con que lo iban a mandar con todo y maletas y mucho menos que esto iba a pasar delante de los fans y hasta las autoridades que estaban ahí presentes. El programa Suelta la Sopa asegura que Gerard Piqué tenía la cara larga. Milan y Sasha salieron a largo rato por lo que la tensión entre la prensa, Fanáticos y Gerard Piqué crecía con el pasar de los segundos. Finalmente y después de que subieron las maletas al auto del catalán, partieron sin dejar rastro en la casa de Shakira. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.